El ejercicio, ya que algún día, que cuando vayan camino a la casa, suelten la boca y salgan con una sonrisa. Y hagan el ejercicio solamente de vivir con una sonrisa, porque ¿saben qué? De forma biológica y de forma química, nuestros nuevos transmisores van a entender que estamos felices. Porque podemos ir engañando a nuestro cuerpo, a pesar de tener un mal día, a pesar de tener problemas, a pesar de que nuestras cuentas no nos van a pagar, no tenemos que pagar la cuenta, la luz, el agua, el teléfono. Pero el hecho de llegar con una sonrisa, tú le estás dando la orden a tu cabeza de poder ser feliz y tener que ser feliz. Y de esa manera, cambiamos el ejercicio. ¿Cómo le ha ido después de estos dos meses de rompernos? Han puesto en algo en práctica, después nos metemos con la temática de la cintia, pero con la temática, la primera pata que nosotros nos metimos nosotros. Del conversar, del ver a nuestros alumnos, del tratar de entenderlo, del tratar de, de, el poder verlo con otros ojos. ¿Cómo les ha ido? Mauricio. No, súper bien. Yo, como coordinador, no tengo hora de clase, pero van los chiquillos a consultarme y en realidad a la oficina de los chiquillos les gusta volver mejor. Porque hay otro ambiente, hay otro trato, no es el del profesor centro, sino que hay una conversación más amena, más franca, más directa. Los abogados también han percibido eso. Y creo que son detalles tan mínimos que lo hacen muchas diferencias. ¿Y es porque cambiaron los alumnos? No. ¿Quién cambió? No. Yo no tengo... César. César. Por Luis aparece en la... Ah, ya, ya. Pero pasa que yo trabajo con un curso y había un chico que no notaba. Y la verdad es que después de la sesión me di cuenta que pasaba algo. El chico no habla, es muy tímido. Y me acerqué a hablar con el fonaudiólogo para ver si es que tenía problemas. Ya. Efectivamente, estaba con el fonaudiólogo, entonces lo empecé a escuchar. Entonces le cuesta sacar palabras, o sea, no le entendía nada cuando me hablaba. Y ya ahora podemos conversar, él trabaja, le cuesta muchísimo, trabaja lo que puede a la PED model. Pero ya yo estoy, estoy pendiente de él, voy a hablar con él, he logrado que avance considerablemente en mil clases. No sé si con el resto estará avanzando o no, pero yo en mil clases con él le abrigo un acercamiento. Él se cree, hay una realidad que no ha sido. Yo por eso no lo contaba, porque él me unía a preguntar, estaba con dudas, y ahí se quedaba. Entonces, ya hay un acercamiento. Pero es un madurazo, ¿sí o no? Entonces, a mí me hace un aplauso, ¿verdad? Bueno. Consulta. Y esto, y yo lo que estoy haciendo, son unos ejercicios. César, nosotros es que te aplaudimos y te felicitamos. ¿Cómo te sentiste tú? Es un poco como sonrojado, pero ¿qué es esto? Eso era la temperatura. Bueno, ¿y qué sabés por qué subía la temperatura? Porque muchas veces está ese concepto de decir, oye, me hiciste idea. Oye, que lindo de este lado. ¿Por qué no? Porque estamos con un nuevo sociedad bastante. Ese es el punto, el poder reconocernos, el poder hablar y decirnos las cosas a la cara. Y el poder que, quitar ese concepto que dicen muchas veces, yo te critico porque te quiero. No. Yo quiero construirlo. Y por eso tengo que decirte las cosas a ti. Incluso, y aquí nuevamente, recordando que estamos en mi voz, usé. Porque, me acuerdo que había, yo iba a hablar del Cristo cuando iba caminando un día. Y ve un perro que estaba conmigo. Y todos los apóstoles de la situación, estaban haciendo acas con el pobre perro que estaba al gato. ¿Eso sale en la Biblia? En la Biblia de los socios. Y se acerca, y se acerca el Cristo, y ve este perro, y dice, ¿qué lindos dientes tiene? El poder ver, hasta las cosas más lindas, donde está lo bueno. Por eso es muy importante que ustedes hagan este ejercicio. De autorreconocerse. De mirarse en el espejo todos los días. No es decir, vamos, mi trabajo tiene un sentido. Por eso es importante estar en la Biblia. Por eso es importante decirme si te quiero. Por eso es importante el poder destacar, y cambiar, y ver los logros que ustedes han tenido. ¿Por qué? Porque ustedes, aunque no se den cuenta, nosotros lo que hicimos, hace dos meses atrás, los infectamos. Y los contaminamos. ¿Y los contaminamos con qué? Con el concepto de ser conscientes. Y empezar a hacer cuenta. ¿Alguien más nos quiere contar ocho historias de cómo les ha ido? Bueno, yo lo apliqué en varias oportunidades para todos los recuerdos, que luego de esta sesión, me dedicaron a participar a una reunión del equipo de gestión, y me tocó a mí hacer la oración y la reflexión de la mañana. Entonces les hablé de la felicidad, hicimos el ejercicio de reírnos, y empezaron a hacer una reflexión de ver que estaba positivo, y me felicitaron porque nunca empezaban de esa forma en las reuniones. Entonces como que fue un ambiente distinto para empezar a calificar el día. Consulta, ¿lo hiciste solamente una vez? Sí, una vez. ¿Una vez? Con el equipo de gestión, con el estudiante lo hago siempre. Bueno, y yo les conté luego los 21 días, ¿o no? ¿No? No. ¿Ustedes se acuerdan de que había incluso un comercial que hablaba del resto, Limián, Fitness, o más de acuerdo, que eran como cereales, que en 21 días llegaban flaquitas comiendo cereales? Y eso no es porque hayan inventado el 21 día. El 21 día es porque nosotros podemos cambiar una conducta nuestra a través de 21 días. Látelo, por favor. Látelo, por favor. Látelo, por favor. 21 veces. Si la papá o la mamá están 21 días, dándole, 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 el día 22, el 8 solo se quiere echar la pasta y se dan al interno tiempo. Pero ¿por qué a veces no puede funcionar? Porque nosotros cambiamos nuestros conductas a través de la rutina que sea exactamente la misma. Es decir, que los estímulos que nosotros tenemos que tener son los mismos. La rutina tiene que ser la misma, la hora tiene que ser la misma. Nosotros, esa es la única manera que tenemos que cambiar la forma y la rutina. Todos tenemos la capacidad de la plasticidad. Todos tenemos la capacidad de ser mundiales nuevamente. Porque cuando nosotros, y la idea interesante que nos decía César, de el poder aprender a comunicarse, al poder verbalizar nuevamente desde una forma distinta, se dan cuenta que ustedes son los que cambian. Ustedes son los que se pusieron otros dentes. Y se pusieron unos dentes que era desde, es decir, en realidad yo soy el que tengo que aprender nuevamente, y eso se los felicito a todos ustedes, porque es muy difícil de hacerse. Muy difícil que después de los 40, después de los 85, después de los 50 y después de distintas edades que ya nosotros creemos que estamos consolidados y que ya estamos listos en la vida, el poder nuevamente cambiar. Yo no sé, pero no se me ha dado cuenta que ha cambiado siempre. Si es lo que es distinto el hecho de haber sido papá al ser abuelo, es distinto, ¿no? Es distinto a los roles. Es muy buen rol. Y este rol, el cual, el ir orientando a estos nuevos alumnos, es distinto. Estos nuevos alumnos que nosotros nos vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando. ¿Qué otras experiencias han tenido distintas? ¿Cómo te dicen? Bien, avanzando. Bueno, siempre me acuerdo del pan con palta. César. Sí, César. Siempre me acuerdo del pan con palta. Ya. O sea, desde la mañana siempre tengo un programa de disfrutar. Sí, por supuesto, hay diferencias. Hace dos meses atrás, me va conociendo también, cierto, los jóvenes. Tengo un curso nuevo. Y obviamente, cierto, hay que aprovechar las instancias, cierto, los momentos de conversaciones, como decía por allá, cierto, el colega, de conversaciones que son un poquito más, ¿de acuerdo? No sé si, de más la puerta cerrada, pero más íntimo, cierto, donde uno realmente conoce a las personas. Y yo creo que a medida que va pasando eso, cierto, nos va entendiendo también un poquito las diferentes realidades. Y también aprovechar, cierto, transmitir este tema de la felicidad. Sí me complica, sí, siendo bien honesto, el tema emocional hoy en día es lo chiquillo. Y creo que es un temazo. ¿Qué te complica? Llegar a la sala, por ejemplo, cierto, de repente estamos con cuatro o cinco chiquillas llorando, ¿ya? Qué diferencias, 15 años atrás no existía eso. Entonces, como que uno se sale del foco, cierto, hacer clases. Y finalmente, cierto, uno tiene que recurrir a esta instancia de atenderlos de manera más personalizada. Por supuesto que es un momento bonito, ¿cierto? Pero como que uno sale del foco de la pedagogía. Le enseñé a eso. Les pasa a ustedes también, en la sala, estos chicos que muchas veces están desbordados. Sí. Muy común. Pero es muy común, y verlos desde otra mirada. Que, qué bueno que hace 15 años atrás que sucedía y que el día sucede con ustedes. ¿De por qué? Porque ustedes se transforman en una figura que los pueden contener. Figura que muchas veces ni en su propia casa está. Entonces, por eso siempre hay que ver las cosas desde dos miradas. Desde dos miradas distintas. Siempre está la mirada de decir, claro, uno va a trabajar. Uno va a trabajar y decir, yo voy a la labor. Pero esto, hace 15 años atrás, yo llegaba, pasaba el PowerPoint, nos viejimos, listo, aprendieron y nos vamos. Pero hoy día estos chicos que muchas veces están desbordados emocionalmente, es porque no hay en una casa una contención. Y no hay una contención que ustedes, si lograran visualizar esto a largo plazo, como una palabra, una contención bien dada, una palabra bien dicha, una imagen desde un profesor, desde una profesora, en un momento de trabajo, les puede cambiar la vida. Entonces, ahí es donde, ese tipo de relación, que quizás gastamos 15 minutos en poder hablar con estos alumnos, desde su emocionalidad, ojo, que el beneficio que ustedes van a tener, va a ser mucho mayor, porque esos alumnos van a lograr fidelizarse, aún más con ustedes. Y qué van a hacer, cada vez que ustedes les den una instrucción de poder estudiar, de poder aprender, van a aprender mucho más. ¿Por qué? Porque ya tengo una relación emocional que es el profesor, y el cual me está guiando, y si me lo está diciendo, me lo está diciendo porque es muy importante. ¿Alguna otra experiencia? ¿Qué es tu nombre? Mariela. Mariela. Sí, básicamente, bueno, yo tengo la oportunidad de poder hacer plazas de orientación, a dos cuartos minutos. Y también tuve la oportunidad, el año pasado, de conocer un programa que se llama ConstruYT, que es una iniciativa, del gobierno mexicano, que ellos la aplicaron en muchos años, y que les ha permitido subir mucho los estándares de convivencia escolar. Tenían más o menos los mismos programas que nosotros, hace muchos años. Nació este programa, y es un programa que básicamente aborda la enseñanza de la función, la regulación emocional. Y es un muy buen recurso, porque uno entra a la página y están las planificaciones de los talleres físicos, o sea que uno básicamente tiene que llegar y aplicar. por eso también es como un aporte, lo que decía el profesor, cómo de alguna forma nosotros podemos ir nutriéndonos de esos talleres, son talleres muy cortitos, de 45 minutos, pero que vienen muy bien planificados, en cuanto al objetivo, estudio de caso, preguntas de recepción, videos que uno puede consultar. Así que es muy buen material, y a mí me ha hecho mucho efecto en los chiquillos, las mismas técnicas del parar, para no tomar más decisiones un minuto, o sea que ellos tomen conciencia realmente de sus emociones, maximizar el vocabulario de emociones, porque muchos dicen, no estoy mal, pero ¿qué realmente siente? Es ira, es miedo, es frustración, angustia, entonces ellos solo conocen el que estoy mal o el que estoy bien, y todas esas cosas, de alguna forma, también sirven y van ayudando a ellos, orientarse, y generamos una sociedad mucho mejor y conviviana. Buenísimo, muchas gracias Mariela. Ojo que toda esta parte de ir conversando de esto, y que los que muchas veces no han hecho un cambio, o quizás, a ver, también no importa, Chile se hizo grande, cojoteando ideas, así como nos robamos ideas por aquí, nos robamos ideas por acá, así, nadie inventó la penicilina, exacto, Flavio que inventó la penicilina, pero el punto es que nosotros podemos ir aprendiendo de las prácticas que otros van realizando, y poder entender quizás la técnica que hizo Mariela, lo que hizo César, lo que va haciendo Mauricio, y como decir, oye, quizás no me di cuenta, y lo puedo ir aplicando, porque nosotros, nuevamente, podemos ir explicando cómo ir guiándose, simplemente un catalizador de ustedes, pero en realidad, los que hacen el trabajo, los que hacen la pedia acá, son los que vienen, nosotros, nosotros, ustedes son las que están en la labor diaria, entonces, por eso para nosotros es tan importante, el hecho es que nos van dando retroalimentación, allá de nosotros, es por ustedes, una experiencia hace poco tiempo atrás, un tercer año medio, de la especialidad de electricidad, hice una visión de ella a una central hidroeléctrica, en la región del Norte, y ocurrió algo bien, si un partido que fueron, los chicos allá, visitaron una empresa, y llegaba un momento determinado, habían dos chicos ingresados al centro educativo, ya se ha aproximado de cuatro años más o menos, trabajando en la central, en el área de producción, el que dejó la carta, tenía turno de noche, se la dejó a su compañero, y se le llegó al profe, que estaba ahí, y lo sacó a colación, porque al chico que hizo la carta, al saber que iba este grupo de compañeros del centro educativo, dijo, va a tener que venir el tal profe, ya, y obviamente, fue esa la transferencia, más o menos, que se hizo en ese instante, el profe llegó y me dijo, mira, lo que le enteraron, en realidad, algo interesante, simpático, y la carta decía, más o menos así, ¿no es cierto?, hola profesor, ¿cómo estás?, ¿soy tal persona?, ¿no es cierto?, usted se debe acordar de mí, porque le di muchos problemas, ¿no es cierto?, pero lo que usted le hace, es bueno, es positivo, y sigue siendo valio, por lo tanto, quiero que el CED, siga haciendo esto, con las personas, una carta muy interesante, y así como la colega, nosotros partimos todas, nuestras reuniones, los días miércoles, de asamblea, de todos los profesores, con una oración, y este miércoles, justamente, tomé esa carta, que la semana pasada, le hizo llegar a este chico, y se la hizo salir a todo, porque estamos fiel de esa mente, y cuando tomamos decisiones, a veces, si bien es cierto, pensamos que va a ser la mejor decisión, pero a veces, tal vez no será la mejor, y te digo esto, porque ese chico, que ahora le entregó esa carta, que es un profesional, que tiene familia, y todo lo demás, y derechamente, te va a decirte, que teníamos unas ganas, de que desapareciera, del centro de la CED. Y con la entidad, sí, pero, pero hay, un algo, que hace el clip final, de decir, me importa, este chico, no tengo que hacer, no importa que nos dé el problema, no importa, hagamos el máximo de esfuerzo, y se concluye, que al final, al pasar del tiempo, eso tiene obviamente, un resultado positivo, y lo asocio, y se lo asocié, y se lo hice saber, a mis colegas también, asociando a lo nuestro, a lo que estamos, avanzando, en estas sesiones, en la marca registrada, o sea, hubo alguien, que tuvo que poner, un sello personal, una marca, que creyó, y que obviamente, hizo que ese chico, agradecida personalmente, porque él se reconocía, como era, y ahora, hoy en día, tiene la posibilidad de decir, gracias, que lo hicieron, todos los negocios, o sea, y eso se lo transfería, todos los docentes, y es un ente también, de motivación, para todo el grupo humano, para no cansarse, de saber, que los chicos, que hoy en día, con mayores complejidades, como lo planteaba el colega, el día de hoy, por nuestro asociado, los chicos, están más lejanos, de sus familias, están solos, tiene que haber alguien, que ponga, un sello especial, para que obviamente, el día de mañana, esa persona sea, una persona, interesante, para la sociedad, eso te digo, muchas gracias Luis, y sabes lo que, más que motivación, sabes lo que es eso, es ego, el punto es que, muchas veces nosotros, nos han dicho, que el ego es malo, que el ego no es bueno, es ego céntrico, claro, lo que pasa es que, si te va a ir, el de la ciencia siempre, si todo es que eso es un malo, pero el ego, acuérdense siempre, ego significa, etimológicamente, el yo, y como yo, soy en esta vida, y ese ego, que te puede dar esa carta, que te puede dar ese cambio, ese alumno, que es lo que es, es un combustible, es un combustible, para jugar a qué, para hacer, para optimizar, para darle, porque, te das cuenta que eso, te va dando la capacidad, de poder querer más, y de ser más, entonces, por eso, siempre, busquen, la retroalimentación, porque la retroalimentación, también está en el crecimiento propio, ojo, que también, en estas retroalimentaciones, también las podemos encontrar, y decir, ¿saben qué? Lo hicieron pésimo, lo hicieron pésimo, porque, ustedes, son malas personas, porque, y te pueden dar, una cantidad de características, que a veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, cuando nos dicen cosas, que no son grandes para nosotros? Nos ponemos en ira, nos ponemos en esta, en esta tensión, ¿de qué? De poder ver, nos sentimos agredidos, pero, a veces, nuevamente, nosotros, tenemos que saber, controlar, todas nuestras emociones, tenemos que entender, que cuando alguien, nos está, tirando cosas, que no son agradables, para nosotros, y que nos ha pasado, quizás, desde amistades, una relación de pareja, o incluso, nuestra sustentabilidad, es como decir, a ver, lo último es decir, ay, qué saciado, y un as, el lesbo, o vamos a decir, a ver, ¿por qué lo están diciendo? ¿Realmente, yo tengo parte en esto? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? Porque, por supuesto, es muy agradable, el hecho de que, nos digan cosas, gratas, y cosas buenas, para nosotros, pero también, es como nosotros, nos hacemos responsables, de los errores, que cometemos, porque nosotros, cometemos errores, y esos errores, también, desde una unidad positivista, es el hecho de que, son la posibilidad, de poder crecer. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a hacer un anexo, con lo que pasó, hoy día, aquí, mañana, que yo creo que, no es bueno, no es positivo, nosotros como sociedad, todavía, y los adultos, tenemos que hacérsela, y saber decirle, a los chicos, a ver, la canción, mira, está pensando ahora, en este contexto, lo hicimos, cuando el profesor, le pedí la carta, no le dio profesor, por esa carta, le pedí la carta al profe, el profe me dijo, pero no leas el nombre mismo, yo creo que a lo mejor, fue un, y lo respeté, cuando la di a conocer, dije, se me dirigió, iba a dirigir al profesor, tal, 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 y me estoy acordando, no, debería haber sido así, debería haber sido, y en realidad, el profesor aquí está presente, el profesor Pana, Gabriel Castro Guerrero, un profesor de la eléctrica, y a él le enviaron esa carta, debería haber sido, hombre, respetar lo que el profesor me dijo, ¿sabes qué? me dijo, que le dije lo que iba a hacer con la carta, entonces me dijo, sí, me dijo, pero por favor, no, no, entonces, yo creo que eso podría, que a lo mejor, cómo se iba a sentir, cómo se iba a sentir, no sentirse bien, porque no se va bien, creo que eso tenemos todavía que crecer, en ese aspecto, es importante eso, el reconocimiento, porque eso a nosotros, nos hace, nos hace, lo que siente, es grato, es grato, es agradable, que nosotros nos digan las cosas buenas, o sea, porque normalmente, como sociedad, no han acostumbrado, a poder decirlo malo, y saben que, esto es igual que un dínamo, es un dínamo, que se echa a andar, con una forma de energía, que puede ser pequeña, desde lo positivo, desde lo negativo, a veces cuando, se llama un dínamo, y se genera esta energía negativa, muchas veces no sabemos, cómo detenerlo, pero ahí es donde, nuevamente, el my phone, es lo que viene al concepto, es decir, cómo yo lo detengo, cómo yo me hago cargo, de mi mundo, porque ahí es donde, lo que tenemos que lograr, transmitirle, a ustedes, transmitirle a sus alumnos, es que, muchas veces, ellos dicen, quiero cambiar el mundo, ¿cómo cambias tu mundo, si no comienzas, a autogestionar, tu propio mundo? ¿y tu mundo, cómo cambia? desde el hacer lo correcto, y hacer lo correcto, es hacer, lo ético y lo estético, desde, cambiarte, hacer tu cama, saludar, el llegar a la hora, el poder, todo lo que sea correcto, entonces, ahí es donde, uno comienza, a cambiar el mundo, porque muchas veces, nos podemos preocupar, y decir, sí, es una gran problemática, lo que hoy día, existe, con los, inmigrantes venezolanos, que no pueden entrar, entonces, eso es injusto, y vamos a pelear, y vamos a luchar por eso, pero, ¿te preocupas, con tu compañero, que tenía ahí al lado, que lo veía, que estaba mal? si finalmente, el concepto de prójimo, ¿qué significa? Próximo, exacto, es mi próximo, entonces, en este minuto, sí, yo no le deseo mal, a los venezolanos, que están, en la, en la, en la frontera, pero en este minuto, mis prójimos, son todos ustedes, entonces, ahí, como yo, me hago cargo, en esta, ahora hay algo, que me corresponde, estar con ustedes, ¿cómo me hago cargo, de ser la mejor versión mía? dar mi 100%, porque si yo, no doy mi 100%, con ustedes, el que hizo, una mala tarea, y el que después, me va a decir, que dice, mal soy yo, porque ustedes, se merecen mi 100%, y yo me merezco, su 100%, y esa es la verdad, que significa, reciprocidad, entonces, en cada tarea, que nosotros, realicemos, el día a día, desde el hacer el pan con palca, hasta poder, ir a las reuniones, y el poder hablar, de estas cartas, y el orientar a estos alumnos, o el comunicarse con nosotros, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Están entregando, su 100%, siempre, siempre, sean, la mejor versión de ustedes, porque de esa manera, sus alumnos, también van a ser recípticos, y ellos, van a ser, van a ser, la mejor versión, consulta, cada vez, lo que decía Luis, respecto del reconocimiento, pienso que, desde nuestra humanidad, los alumnos, y nosotros, somos lo mismo, ¿cierto? entonces, en el fondo, es como, así como nosotros, nos gusta, que nos reconozcan, que nos feliciten, los estudiantes, por sobre todo, entonces, la, la, la tendencia natural, no sé por qué, algo como una estructura social, no tengo idea, ¿verdad? Es como, marcar la falta, marcar la falta, el de, te acordaste mal, ya no traes el libro de clase, no tengo idea, conversa que me estoy estudiando, y traes otro libro, y traes otro libro, el corregir, pero el corregir, lo negativo, ¿te fijás? entonces, es fome, es fome, que te acordaste, te conversaste, te paraste, te comiste, entonces, ¿qué distinto sería, si yo por, no sé, o por último, una por una, te corrijo, pero también, soy capaz de reconocer, lo positivo que tú tienes, pero los alumnos, es tan esencial, sobre todo, en el momento de la adolescencia, que están súper inseguros, no saben de sí mismo, a veces creen que sirven para todo, pero no es verdad, y a veces creen que sirven para nada, y tampoco es verdad, es como, es un momento tan, yo creo que, que se requiere como un fortalecimiento, que cuando el profesor dice, eso es porque, asume tu trabajo, y me gusta, o sea que, ya, es importante que también hay un ejercicio, y que pasa por uno, como lo que tú decías, ¿cuántas veces yo me castigo hoy día? ¿cuántas veces digo, lo hiciste mal, no lo lograste? es una dinámica interna, que se expresa en los tiempos, y recuerda que si uno, se lo dice positivamente, a los alumnos, que no sé, cuando sale a clase, dice, oye, hiciste un muy buen trabajo, ¿qué es lo que viene de seguir ahí, del resto de los alumnos? y ahí mismo, ese, es como, para el braíno, y bueno, le decís, ¿y por qué, no le gusta? ¿por qué ustedes no hicieron el trabajo, que debía hacer? y te deco de, ahí es donde nosotros eso, lo hago vuelta, y damos vuelta, lo que muchas veces, es como, en vez de decir, porque claro, ¿cuál es la reacción del profe, cuando viene el, hey, 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 silencio, silencio, y entonces, ¿qué es lo que sucede? pum, se forma algo, en el cual, ¿qué lo hiciste? pum, pusiste tenso el ambiente, ah, se pone, ¿qué pasó? nuevamente, hey, ya fue, ¿qué pasa con eso? es muy lento, es muy lento, entonces, ¿qué pasa? ustedes se conectan con eso, que desde la violencia, en vez de decir, oye, el, uh, alá, toca, al viernes, uh, y llegamos, ah, que todos se caen, uh, y ahí es donde, ¿por qué? ¿por qué es tan importante, el hecho de, cuando nosotros, y, disculpa, ¿me lo crees? Marcelo, lo que nos decía Marcelo, qué importante es esto, del poder, reconocer, ¿alguno de ustedes, en sus colegios, tiene alumnos, que estudian, gastronomía, algo de cocina? ¿sí? Lo más probable, y hagan, hágan un experimento, porque yo lo tengo, con los alumnos de la economía, ustedes saben que, es impresionante, por qué ellos estudian la economía, y por qué se van por ahí, porque, lo más probable, es que, mamá, su abuelita, les enseñaron realmente a cocinar, y lo más probable, y lo más seguro, es que su abuelita, cuando el teo teo decía, huevo frito, qué rico, huevo, y humo frito, y después, qué pasa, y entonces, igual que una escalera, uy, mi mamá, y mi abuela me dijeron que, está rico el huevo, y es que pasa, me dan ganas ya nuevamente, de hacer otro huevo, y ya no solamente huevo, sino el huevo, le agrego jamón, oye, qué rico, el jabón con huevo, oye, y de ahí, va subiendo cada vez más, porque el tipo, para cada vez, más entretenido, y de ahí, uh, ah, y va subiendo cada vez más el pendaño, ¿por qué? porque te sentís muy bien, y le va dando sentido, y lo mismo le sucede a los que estudian mecánica, que lo más probable, que el que estudia mecánica, era el que lo dejaron en su casa, desarmar la aspiradora, desarmar los cachureos viejos, y le gustaba desarmar, desarmar, y se dice, uy, y hizo un enchufito, y el enchufo le dijo, bueno, y qué pasa, hijo, lo hiciste increíble, le pusiste una lámpara, ¿todo esto va a qué? al refuerzo positivo, al refuerzo positivo, de que muchas veces, no nos acostumbran a eso, ¿alguna experiencia más? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿de fin parís? ¿de doping way? ¿por qué? ¿verdad? Bueno, la primera cosa es que yo, por todo lo sé, que es el NAC, o la asignatura de entendimiento, ya, y tengo una posibilidad, también, de establecer la mente, a tercero y cuarto medio, a mostrar, a estar en tránsito, etcétera, entonces, esto me sirvió, para reforzar, la parte de orientación, en el sentido, primero, el chico, hacerlo, estudiar casos, de personas exitosas, perfecto, y luego obligaron a ser exitosos, que pueden hacerle cosas, y de memoria, actividades, actividades, trabajo de investigación, luego vino otra, que de que ellos analizaran, casos de empresas, que se yo, creativas, empresas exitosas, empresas innovadoras, y empresas viable, y la verdad, las cosas que a veces, comprobaron la cantidad, de los trabajos, excelente, bueno, y también, lo de la marca, se lo aplique mucho, en el rendimiento, o sea, de que ellos, si van a tener una empresa, se tienen que notar, como marca, ¿ya? luego, también, cómo vencer, por la competencia, porque los clientes, tendrán que preferir, mis productos, y no los de la competencia, y para eso, para poder convencer, tengo que estar feliz, tengo que tener, poder de convencimiento, externo, al parecer, se me pasó a las manos, y porque, llegaron instituciones, de educación superior, a tomar, el test, el sayo, el sayo PSU, y algunos alumnos, que no vamos a hacer problemas cosas, y que no lo queremos, porque ya tenemos, nuestro proyecto, de vida, que es el nuestro, el barrio, que son alumnos, que tienen su negocio, tienen su emprendimiento, y ganan plata, o sea, uno de ellos, impulsiona, haciendo importaciones, totalmente, negociando, entonces, ellos se han tomado, muy en serio, llegaron, por ejemplo, hicieron un proyecto, organizaron una fiesta, Fue lo que hicieron y ganaron plata Y uno de ellos se les recuerdo en la fiesta También en la seguridad, qué sé yo Bueno, y lo llevaron a cabo Entonces En eso está Y sabe lo bueno que también Hemos rescatado alumnos que no estaban Ni ahí con nada, o sea, ha tenido un alumno Que llegaba a salvarse, miraba a un alumno Y se salvaba por un cuadro Y a ver Un alumno de lo que le llamamos Fly, en su vocabulario Se fue a expresarse Bueno, y ese chico Tiene su razón de ser Porque, digamos Segura de padre ausente O presente de una forma negativa Y La verdad la cosa es que Él se fue subiendo a este marco Y Yo le decía también A la felicidad, porque contestaba Y no tan solo, digamos A sus compañeros, profesores, coordinadores Quien fuera Porque era un pacto Él se creía fraco No es que yo le decía Bueno, pero si quiere andar apagado En la vida ¿A qué destino vas a llegar? Pues si tú te tienes que validar Si quieres ser una persona Exiposa O que le vaya bien en la vida Va a tener que experimentar un cambio Y ese cambio está en ti Depende solamente de ti Ya Ya la historia ya no lo puede cambiar Etcé Y de repente Este alumno Robió el cambio de vocabulario Empieza a estudiar Hace buenos trabajos Empieza a sacar buenas notas Bueno, y de ahí Todo el refuerzo positivo Y fin era posible el cambio Entonces Bueno Esa Obviamente Me voy a tener una pregunta Bastante vulnerable ¿Ya? Sí Ah, y ¿sabe cómo? Bueno, y le llega a una profesora nueva De religión Ya Un día sale de la clase Y me dice Oye, que impresionado Que no sé cómo Le han seguido eso Hacer foda y cosas Por el estilo Y me dijo Oye, me imagina Y tú eres referente Para ellos Entonces Entonces Eso Positivo Quiere decir Que estáblando junto A Bajo Muchas gracias Oye, el aplauso para Rob también Pero en medio segundo Quédate con la idea Porque es súper importante Porque yo sé Que muchas veces Están en ambientes muy vulnerables Pero Ojo Con este concepto De que hablan flight Porque las personas Tienen esta capacidad De adaptabilidad Porque usted Digo Cuando usted Habla de los cochinos Entonces Ahí Ahí es donde Los cariños Respeten Si Traducen Traducen No le trabucan No den por hecho Que le entiendan Porque Él va a tener La capacidad De poder adaptar Porque Y ahí es muy interesante Lo que habla Del emprendimiento Porque estos chivos Aman su propio emprendimiento Están hablando De su POA Y hablando De su código Porque es un mercado Que ellos manejan Porque los emprendimientos No solamente decir Hola, buenas tardes Bienvenidos Yo vengo a presentar Mi producto acá Para que ustedes Sean usuarios De este producto No, no Porque todo depende Del mercado Y ahí es donde El concepto Del emprendimiento Es lo que ustedes Están realizando Hoy día también Porque el emprendimiento ¿Qué es lo que es? Es actitud Es una forma Actitudial ¿De qué? De emprender ¿Y qué significa emprender? Encender Emprender Y para eso Están antes de emprender Están antes de emprender Están aprendiendo ¿Y para qué? Para entender Para cambiar Y para emprender Es muy interesante La etnología Que nosotros Cuando empezamos a aprender De lo que estamos diciendo De lo que estamos hablando Le damos sentido A lo que decimos Entonces Es muy importante Que los códigos Que hablan Nuestros alumnos Son códigos que No es que nosotros Tenemos que aprender A hablar en God Sino que Es El hecho De poder Explicar Y decirle Estimado mundo No entiendo No entiendo Igual eso De en la raíz ¿Por qué? Porque también Entiendo decir ¿Sabes qué? Disculpa No puedo comprender Tú Y Dios Va a subir Más No Porque si no ¿Qué es lo que hago? Es como Estoy generando Una distancia Exacto Pero cada vez decir Oye ¿Cómo? Entiendeme que Yo Tenemos 30 años de diferencia Y en 30 años de diferencia Cambia el mundo Entonces Es como Enseñame Enseñame y explícame Entonces ¿Qué pasa? Ustedes aprenden Él sube Y van a ir viendo El cambio Que van generando Yo quería aportar Un poco a esto Y nosotros Vaya de colegio Los profesores Tienen la costumbre Que el alumno Se porta mal Afuera Y lo deja afuera Y como yo estoy En una Ineficienta Justo De frente al pasillo De todos los chiquillos Problemas Salgo y converso Con ellos Y hay dos casos De Kevin Y Son tipos Problemáticos Pero uno ve las notas Y son excelentes Alumnos Excelentes Alumnos O sea, 65, 66, 67 Y yo llevé Muchos Como coordinador Y hay muchos Proyectos de emprendimiento Y los dije Ustedes van a ser parte De los equipos de emprendimiento Que van a postular Al Goyno Y los cabrón Se cambió el mundo Porque de ser Un personaje Castigado En la sala de clases Ahora es una persona Considerada Y eso Ellos están Todos ¿Cuándo partimos? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes partan Después me ubican Pero ustedes Inicien todo No olvidan todo de mí Ustedes tienen la capacidad Entonces les Endoso a ellos La responsabilidad De pensar ¿Qué es lo que van a presentar? Y eso a ellos Los hace trabajar De otra forma Les cambia Esta costumbre De que les Entregamos todo Porque ellos tienen La facilidad De que se les entrega todo En cambio En cambio Uno les dice No, ahora Tú preocupes De hacer lo tuyo Esa cambia dinámica A ellos les da Una responsabilidad Y los hace Cambiar de actitud Y positiva El otro El otro que también A mí me ha tocado Hacer orientaciones Porque hacemos Las orientaciones Para capturar Alumnos Para llevarlos A la especialidad Y profesores Que estaban en curso Y yo he tratado De las orientaciones Y conversaba Con este niño De lo que eran Las especialidades De lo típico Y me dicen Oye Ustedes ¿Encuentran que aquí Está todo lo que a usted Le gustaría hacer De su vida? No, es que yo quisiera Estudiar otra cosa Y no la tenemos acá No Andate a otro lado Un pico Que no es feliz Haciendo una Haciendo profesional Es un pésimo profesional Si un profesional Haciendo feliz Y eso Eso Ha hecho Arraquillado Que ya están viendo Con otras luces De que en realidad No es necesario Que solamente Acepten la oferta Que uno tiene O sea Yo estoy Encontra todos los preceptos Del colegio Y la matrícula Pero estoy Estoy tratando De que el chiquillo Sea un buen profesional Yo no saco Nada con tener Un chiquillo Que va a estudiar En la universidad Tengo que crecer Gastronomía Y yo no la tengo Con la empresa Haz nada De hacer lo que tú quieras Busca tu futuro Sé que dicen eso Vas a ser el mejor profesional De vinita Esto es parte Esto es parte Muy importante Que como nosotros También Vamos a recordar Muchos De los días Hace un par de días Atrás De un canal De televisión Que como los profesores Están adaptando Y utilizando Los formatos De televisión A veces Como va a poder Hacer clases ¿Por qué? Porque los siguen Consumen Televisión Consumen En medio Y hay algunos Que usan Pasapalabras Para poder enseñar Hay otros Que están usando Este formato De un minuto No sé cuánto se llama La cuestión de emprendimiento Que están haciendo Un TN Que es como poder Radio Crítico Conciso Que ellos muestran La idea La pitch Que da 103 de los cientos Entonces Todo ese tipo De acción Que ellos hacen Es como el poder Adaptarnos A lo que ellos Están Lo realizando Consulta Porque A medida que Estamos haciendo Ahora Yo les envié Una tarea ¿Cierto? Cierto Y La tarea Mía Era muy simple Eran las palabras Eran Estas 20 palabras Que existían ¿Hicieron la tarea? Sí ¿Sí? ¿Hay el que no la hizo? ¿Hay el que no la hizo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno No Siempre me duele Siempre me duele El punto de hacer eso Claro Claro Cate claro ¿Verdad? No Ojo Que Les ¿Cuándo les Quiero? Irán Reflexionando Desde qué sentido Nosotros Les dábamos Atados En esta palabra ¿Les sucedió Que Algunas de estas Palabras Estos conceptos Ustedes No sabían Lo que pensaban De ese pensamiento? ¿Se encontraron Para alguna sorpresa? Decir Cáchate Lo que estoy pensando Lo que estoy pensando Con esta Con esta idea ¿Qué le sucede? Gracias por la aparición Yo quiero que participe A más gente Quiero que hable A más gente Y María Inés Cuéntame ¿Qué le sucede? Yo hice la tarea A poco atrasada Ya No No importa Pero Cuando iba pensando En las palabras Yo las contesté Desde el punto de vista De mi experiencia Y de lo que Mis padres O las personas Más cercanas En esta idea Y eso Ha sido No sé si quiere Que te haya Ojalá Es que A ver Ojo Ojo Que hay muchas De estas Conceptos Que tenemos Que son personales ¿Cierto? Esto simplemente Yo Esta tarea Por eso Es una tarea Distinta No es como No es una tarea Que les digo Por favor Expongan Lo que No Esto es una tarea Que lo que Me digo Es que Ustedes ¿Cómo Analizaron Esta reflexión? ¿Cómo Analizaron Esta reflexión De poder ir Pensando En Qué concepto Y lo hiciste Muy bien En eso De que Claro Era tu pensamiento Lo que Le habían Haciendo Tus papás Porque Desde la Reina Donde nosotros Nacemos Surgimos Y que Ojo Eso es lo que Pasa En nuestros alumnos Nuestros alumnos Tienen muchos Pensamientos Asociados A esto ¿Qué te sucedió Cuando Viste Tiene Bastante Parecido La verdad Porque Aparecía El concepto Y Era como La primera idea Que se me venía A la mente Y yo Trataba de Investigar De dónde Vienes De dónde Surgió Ese Lanzamiento Y Siempre Voy A la niñez A mis papás Las cosas Que me ponen Enseñando Lo que uno va Aprendiendo A través De la experiencia Y trataba de Comparar Si era Con lo que Realmente Pienso Ahora Por ejemplo O con lo que Debería Ser Por todos Los otros Conceimientos Que yo Tenía en mi vida Así que Fue bastante Bonito ver Algunos conceptos Cómo Se logra Mantener Y cómo Algunos También Han ido Cambiando A lo largo De mi Desarrollo De la persona Mira Porque Me fui Como Recordando Cómo Lo pensaba Antes Que es lo que Yo pensaba Justamente Hay alguno De estos Conceptos Que a usted Nos haya Reposido Y decir Sé que Este fue Lo que más Me hizo Darme cuenta De ciertas cosas ¿A ti te hizo Sentido eso? Sí Porque Por ejemplo Esta tarea No era Sentarse Y ponerse A escribir O Había que pensar Reflexionar Y hay uno Que habla Sobre el tema Salud La verdad Es que Cuando uno Trabaja En un colegio De pronto Dice Falta O no falta Faltar Un día Trabajar No sé En mi caso Es súper importante Porque Tengo esto Tengo este compromiso Tengo este otro Y dejar de hacerlo Por ir al médico A lo mejor Pues uno Se va como Postergando Y yo Coloqué Salud Cuidarla Aunque soy Responsable No puedo Estoy responsable Con el tema Del autocuidado Porque Por ejemplo Uno ve que el otro Colegio a lo mejor Falta Entonces Si no va este otro Profe O está con licencia Y yo me usando Todo más Otro problema Más para los chiquitos Entonces ahí Uno está Un poco Cubriendo A los colegios Que faltan A los que no están Un poco eso Un poco pensar Un poco Decir Pucha Ya Tiempo de ponerse A pensar A reflexionar De cuáles son Las prioridades Para uno también Porque uno es un profesional Responsable Pero si hay cosas Que tienen que ver Con el tema De uno Si uno no está bien ¿Cómo sigue trabajando? Es Es el concepto De Ustedes Y yo lo salgo En costo Claro Porque Un poco De los costos Y creer Como Una Simple Picante Y sencilla Pagiñita Que El costo Tiene que haber salido Como aquí en dos Compras por mayor Todo Yo creo que Tiene que haber salido Ocho pesos Una hoja Más o menos Y eso con tinta Incluyendo tinta Y en el Las villas Que antes Ocho pesos Cállate que te salió Ocho pesos Incluso Ni siquiera Te lo han devuelto Hoy día Porque hoy día Están redondeando Tiene que haber salido Ya en cuenta Que puso Por ocho pesos Cien Por ocho pesos Lo que El ejercicio De esto Es justamente Lo que habla El marifugas Que nos dice Conscientes Que pasaron Desde su ámbito Del lóbulo Derecho Al Izquierdo Y eso que es Conciencia Y el hacerse Consciente De todos Estos puntos De todos Estos puntos Que reflexionan Compártan Y empiecen A encargar Con sus alumnos Porque ¿Qué pasa con eso? De esa manera Yo puedo ir generando Esta ruta Para que ellos Vayan siendo conscientes Consulta No Apartar un poco Lo que estás diciendo Para mí No fue muy fácil No fue fácil Porque De partida Estaba al sábado Y ayer Tuve que hacer Hacer la tarea Y efectivamente Bueno La oficina Están un poco cercana Y qué sé yo Y salir De nuestro rector Y el mundo Me pregunto ¿Qué estoy diciendo? La coordinadora académica Lo mismo En el fondo Tuve como cuatro personas Analizando Puntos No todos Pero Los que hablan Cosas muy puntuales Y ahí Indica mucho Lo que tú Acabas de decir Que no es fácil Digamos Interpretar O analizar Un simple Una simple frase Un simple concepto Va más allá Y a veces Nos Nos Trampamos En lo que hoy día Vivimos Y lo que decía La colega De lo que yo Hace un tiempo atrás Viví O tenía alguna experiencia Ha cambiado El concepto Un poco Y ahí Es donde tenemos Que empezar Diría yo Tal vez A A relacionarnos Con nosotros Para poder Ver Si mi punto de vista Hoy día Está de acuerdo O estoy de acuerdo No sé ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Está bien lo que estoy pensando Hoy día? ¿Qué cuestión es lo que no sé? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Jorge Jorge Al igual que Jorge Y Y Y Invito A que Si es que La tarea La hicieron De forma Rápida O Finalmente Es como decir Uy Le hice ayer Y eso Los invito A que Habla de nuevo Y esto se puede hacer Veinte meses Si ustedes quieren Veintiuna ¿Veintiuna? 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 Veintiuna ¿Veintiuna? 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 Pero Pero Háganlo Las veces Que ustedes Consiguen Necesario Pero con una simple razón Hasta que Y háganlo Con tiempo Ese tiempo Y bueno Y no es necesario Que lo hagan De inmediato Y ¿Por qué no avanzáis Dos palabras Por día? O cuando Ustedes Tenéis un ratito Y vas avanzando De forma Aulatina Y esto Es simplemente El ejercicio Que ustedes Saban Y que piensen Piensen Que Ustedes Que son Personas Adultas Que están A cargo De la orientación De todos Alumnos Que son Profesionales Que están A cargo De eso Y hicieron A cargo Y entonces ¿Cómo yo puedo Generar Una reflexión En mi alumno Si yo No estoy Reflexionado Y entender Que significa Reflexión Re Es volver A que Aflectarse Por eso La gente Reza así ¿Por qué? Porque es la manera De el poder Mirarse hacia adentro Porque yo Al reflexionar Me dolo Y al donarme Venido Y venido Y hago la Instrofección Intro Expectare Al mirarme Hacia adentro Al mirarme Hacia adentro Yo logro Entender Quien soy ¿Para qué? Para expectarme Para salir A la escuela Para Pro Yectarme Pro Hacia adelante Yectar Lanzar Lanzar Hacia adelante Un proyecto Lanzar Lo que yo quiero ser Ustedes no se dan cuenta Cómo esto Va a ser una bola de nieve Que va a ir creciendo Y va a ir cambiando Por lo mismo Este aplauso Que se van a dar Es para ustedes Por todo este cambio logrado Los felicito Trabajar con sus currículos Al uno ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más les contó? O sea Como gale Así como sintetizar Poder decir Sí Eso es lo que más cuesta Poder conceptualizar Certas cosas Y no Querer contar todo Alguien que nos quiera contar Cómo partió con sus currículos Y cuando lo llegó a revisar Dijo O sea ¿Hace cuánto tiempo Que ustedes nos miraban En su propio currículo? La verdad es que yo en ese rato Lo miraba el currículo Yo lo tenía uno Así que el año pasado El año pasado Lo antes pasado Es la última versión Pero de acuerdo a Cuando empecé a mirarlo Tiene mucho O sea Empecé a mirarlo acá Y estaba todo Hasta lo más bien Que se había hecho Entonces ya empecé a limitar Esto no Esto no Actualmente estoy trabajando En un colegio Como profesor Así que me senté En esa área En esa área Porque yo tengo títulos De técnico En programación Y técnico En electrónica Igual aparecen Los títulos Pero No lo que he hecho En esos tipos de trabajos Lo de docencia Y lo que me costó más Y no lo terminé En realidad Fue la introducción Y que se complementa Un poco con lo que Conversábamos delante A mí en lo personal Me cuesta mucho Reconocer Lo que hago bien Lo que yo hago bien Es muy autocrítico O encuentro que siempre Le falta algo A lo que estoy haciendo Entonces colocar ahí Cosas como Positivas Son muy pocas No son las que tengo Pero O sea Las que escribí Pero hay cosas Que la gente me dice Que estoy haciendo bien O que Tú haces las cosas Bastante bien Y me ha pasado Seguido Ayer estaba Antes Ayer estaba Un acto Con Mauricio Y En el grupo En que estábamos César habla Tú Si tú A ti te sale bien No Es que me da vergüenza Yo tratando Hacerle el quite Pero no Hazlo tú No vas Y No lo hice igual Lo hice igual Porque todos me decían No hazlo tú Si a ti te sale Te manejas Hay más público Pero A uno me gusta Reconocerse Y Y ahí Hay que empezar O sea Para poder Plasmarlo en el papel Primero tengo que reconocerlo yo Yo acá Lo ejercicio que hacemos Con los alumnos también Y le pasa a uno también Que es lo que más nos cuesta Es reconocer nuestra fortaleza Hacer como De ese trabajo De ese trabajo De autoconocimiento De qué es lo que hago Cómo es Mi forma de ser positiva Ya Qué es lo que hago mejor Independiente como de la tarea misma O de la labor misma Como yo les decía La tarea está asignada siempre Al cargo Esto es Digamos Es la labor asignada A un cargo puntual Pero ¿Quién soy yo? Si mi clase Si hago clase No sé De matemáticas O acercado De electricidad Ocupo esa fortaleza Para hacer la clase Porque Digamos La tarea Es que debo desarrollar Esta materia Esta clase Pero ¿Cómo la hago? Esa es mi fortaleza La hago De una forma más Expositiva Porque mis habilidades Están dentro de la comunicación Por ejemplo Más efectiva La hago Mucho más Planificada Y más estructurada Porque Necesito Toda la semana Reforzar Y plantearme Súper bien Lo que voy a repasar La próxima clase Etcétera O Soy mucho más intuitivo Y me voy preguntando A los alumnos Voy viendo Cómo van aprendiendo Y voy volviendo atrás Avanzando Volviendo atrás Siempre Porque me interesa Que todos aprendan De la misma forma Etcétera ¿No? Esa es la Esa es lo que nos cuesta Mucho ver Y muchas veces Es bueno preguntarle A la colega Escuchan ¿Ya? Porque Como decía Luis El reconocer Está Nos cuesta poco O sea Uno Nos cuesta Encontrar las cosas Positivas de la persona Y menos en nosotros ¿Ya? O sea Como que más Nos cuesta Y siempre Como me lo decían por ahí Estamos más acostumbrados A la crítica O muchas veces Por temas De los mismos De las competencias Etcétera Generalmente Uno trata De capacitar A las personas O las empresas Tratan de capacitar A las personas En sus debilidades Y no potenciamos La fortaleza Y nos pasa Lo que ustedes decían Con los mismos alumnos Tratamos de De corregirlos Para que sean mejores Pero corregirlos Otra vez Y vamos a Tú eres malo En esto Entonces Lo machacamos Y le hacemos Al reforzamiento En eso Y tú eres malo Pero a veces Es más bueno En otras cosas ¿Ya? Y tenemos que preocuparnos También de potenciar Digamos Esas habilidades Y reconocerlas Nos ayuda A potenciarlas Si yo sé Que soy una persona De una determinada manera Soy más empática Me gusta la comunicación Potencio mi labor A través de esas habilidades Como le digo Le agrego valor A lo que estoy haciendo A mi trabajo A mi rol A través de esas habilidades ¿Ya? ¿A qué más les contó También hacer Como este párrafo Al principio? Me pasó Que yo sí Actualizo mi currículum Porque el colegio Nos pide todos los años El currículum De organizado Pero me dijo En este año Que cada vez Cada año Van siendo más hojas Ya que Era una de las cosas Que escuchamos En la sesión anterior Que tenía que ser Concreto Conciso Entonces Claro Yo veía este currículum Que cuando cada año Lo actualizo Le agrego una hoja más Por seminarios Por cursos Etcétera Entonces empecé A limpiar un poco Y lo otro Que traté de Enfocarme También pensando En la sesión anterior Que cada cosa Que yo pongo En el currículum Tiene que estar Tiene que evidenciarse Con algo Si yo digo Que trabajo Que soy buena Como en el trabajo En equipo Pero en qué parte De mi currículum Hablo de equipo Claro Y fue lo mismo Que cuando empezamos A trabajar Con los chiquillos De cuarto medio En el currículum Porque ellos Justo en este periodo Están en un proceso De pre-práctica Era lo mismo Que yo les decía O sea Ya pero tú dices Que eres líder En qué parte Del currículum Se evidencia Que tienes la capacidad De liderazgo Y por ahí Y por ahí tengo Tengo algunos chicos Que son bomberos Otros que trabajan En pastoral Entonces me acordé Mucho de todo eso Ahí está el trabajo En equipo Ahí está la fortaleza Entonces póngalo Porque es importante Unos me decían Ya pero ¿Y por qué voy a poner Que trabajo en la pastoral? Póngalo Porque ahí usted Está evidenciando Que efectivamente Tiene capacidad De liderazgo Que le guste El trabajo En equipo Y además Que es solidario Que son cosas Que usted está Ubicando ahí En alguna parte Del perfil Eso es lo que ¿Quién más lo aplicó Con su alumno? No, yo Estuve con unos Alumnos de cuarto medio Y fue divertido Porque al principio De la clase Ellos me preguntaron ¿Cómo llegó acá? Y me dijeron ¿Saben qué? Y se me ocurre Y me dijeron Entonces Y empecé con eso Y la verdad Que los chiquillos Muchos Me decían Que no tenían Mucha experiencia laboral Que no tenían Contratos Y cosas así Nosotros tenemos Un grado de vulnerabilidad En el colegio Un 95% Es bastante alto Y los chiquillos Me decían Que no No tenían No habían Trabajado Con un contrato Y le dije A uno Que le pedí Que me Me hicieron Un rápido Currículo Y me invitaron En qué había trabajado Y él me dice Trabajó Trabajó En la extracción De la berluza Congres Untoya Peje y gallo Trabajó Como buzo Asistente de buzo Ayudante carpentero Trabajó En el campo Cortando leña Preparando y entregando Chófer De fábrica Chorito Chófer En la recepción De pesca Guía turístico Chicos con la antena De nave menor Y él nunca Le ha hecho Y hace Con eso Nos van a contratar O sea Que yo lo comparaba Con otro Le decía Usted No voy a play Play stage Si nos ponemos Los dos Ustedes creen Que nosotros Nos vamos a contratar Creen que no Tienen la capacidad Que venían Pero Un debajo Un bruto O sea Los chiquillos Trabajan mucho De hecho Hicimos ejercicio En los cuales Yo les decía De a ver ¿Quiénes son los que trabajan El fin de semana? La mayoría Las manos De aquí Tenemos internados Nosotros Pero los que se van De internados Los viernes Uno cuidaba Una abuelita Una niña El sábado Ella teje Y el domingo Ella vende Sus tejidos Ya Hacenme sus De verdad Que yo estaba Tuve Con este taller Y lo que tú entregaste Porque en realidad Es vender un producto Que ellos Ni siquiera saben Que son Que son tan buenos No saben lo que tienen Y apoyado también Con lo que Tú también comentabas La vez pasada De las competencias Adquiridas De los chiquillos Que están dentro Del programa De cada una De las especialidades Entonces la verdad Que me ha agradado mucho Y lo he puesto Bastante en práctica Este taller Y en especial Lo que tú entregaste La estación Aplausos No, muchas gracias Me ponen muy contentazo De sustraba Y como yo les decía Sobre todo Los chiquillos De cuarto medio Que también Se miran Y se ven Pero si No, ¿qué me voy a contratar? No tengo experiencia Yo la otra vez Traje una empresa acá Para hablar con los alumnos De informática Y yo les decía Empecé Contándoles Todo era Estaban a punto De titularse Estaban en su portafolio De título Le llamamos acá En su último curso Entonces Qué lindo Terminar el portafolio De título Con tu título Bajo el brazo Sentir titulado Que tú te querís Comer el mundo O sea Van a ir a esa empresa Y te van a contratar Y vas al buco laboral Vas a las páginas Donde están Las ofertas de trabajo Y te encontrarás Así como Buscamos joven Recientitulado Con cinco años de experiencia Así como Hay que chocar con la pareja ¿Ya? Entonces Pero ¿cómo? Él lee eso Y dijo Pero ¿cómo? Recientitulado Si yo no tengo experiencia En esto ¿Ya? Buscar Esa experiencia Nosotros Yo también Acá tenemos un montón De alumnos Que A lo mejor Tienen gratuidad También nosotros Nosotros también Tenemos muchos alumnos Un gran concertaje Nuestros alumnos Hoy día Reciben Digamos Gratuidad O tienen algún beneficio Del Estado Por lo tanto No solamente Trabajan Para hacer sus estudios Que ya eso es una carga Digamos importante Menos Pero Para financiar sus materiales Para financiar su alimentación Para ayudar en la casa ¿Ya? Muchos de ellos También son padres de familia Ya soportada Y muchos de ellos Son padres de familia Entonces también tienen que Hacerse responsables De eso Y tienen que trabajar ¿Ya? Y empiezan Desde muy chico A eso Entonces rescatar Darle valor Reconocer Todos esos logros Que ellos han tenido Que desde chico Están trabajando Hay uno que claro Uno se mira para al lado A lo mejor va a tener Su compañero Que va a estar Cuando playstation Porque obviamente La vida le ha facilitado Y él puede estar En su casa Cuando playstation Está bien Pero al otro Le costó más O tiene más inquietudes Es más buquilla Quiere generar sus lucas Porque él quiere Comprar sus zapatillas Que a lo mejor Nada más No se las puede dar Pero él quiere Y potenciar Eso es un nuevo alumno Potenciar siempre Digámoslo Las habilidades que tengan Pueden ser desordenados Pueden hablar flight Etcétera Pero siempre Son diamantes en bruto Y hay que polígono Hay que sacarles ilustres Hay que enseñarles Hay que mostrarles Yo acá también nosotros Tenemos alumnos Que a un armado Yo tengo uno en particular Acá Que estudia turismo Y que Nadie quiere trabajar con él Porque habla río Nada Pero Yo le decía Pero es que tú no habéis O sea Yo cada vez que he trabajado con él Él me soluciona Todos los temas Yo voy Le digo Willy Me dijo Ya lo hice Me dijo Porque yo vi que eso estaba acá Entonces traje lo que estaba atrás Fue hablar con el auxiliar Y lo amarramos acá Y ya está listo Ay, gracias Willy que no sea Ya recogí todas las mesas Y todo Willy que no sea Ya amarrería con esto Ya fui para arriba Él no me da problema Él me soluciona Y se adelanta más Encima Súper proactivo Sabe lo que hay que hacer Pero Imagino O sea El cortito me echa Y hay que saber Que imagino Es el final Uno La labor de uno Más que nada Y como Como formador Ustedes que son docentes Y uno como formador también Es ir Descubriendo Esos talentos Ir educándolos Con el ejemplo Yo tenía alumnos Que Ayudantes Que les decía Maritza Por favor Me puedes traer El informe Que está En mi escritorio Y se me olvidó Y Maritza Llegaba Perdón Acá está Mi informe Así Tome Y yo No Voy a utilizar ¿Qué pasa? Vaya de nuevo Me buscó una carpeta Y me le trae una carpeta ¿Cómo era? Con el estudio A la reunión Sí ¿Verdad lo que estoy diciendo? Vaya O le decía Mándeme la base de datos Que hicimos Que digitalizamos Con los RUT Ahí va Solo así No Como le dices Usted estudiando Va a ser ingeniero Estimar Sint Adjunto La información Solicitar La base de datos Salud O por último Buenos días Buenas tardes Etcétera Pero En todos esos pequeños detalles Uno va formando Y uno va potenciando Porque Como ustedes también lo saben Él Lo sabe Y Tiene que conocerlo Y a través del currículum Nosotros vamos a lograr Que no solamente nosotros Como profes Lo conozcamos Sino que La persona de esa empresa También Valore Lo que nosotros valoramos En ellos Valore Los conocimientos Que les entregamos Y los valore a ellos Como individuos Como personas Es mostrar El potencial de empleabilidad Que tiene este chiquillo Que a lo mejor Nunca ha trabajado En lo que En la especialidad Digamos que Está estudiando En el colegio Pero sí Tiene un potencial Tiene un potencial De empleabilidad tremendo Porque es un cabro forzado Porque es un cabro respetuoso Porque es un cabro responsable Porque si uno le dice Lo que tiene que hacer Él lo hace Y se va a comprometer Con eso Eso es lo importante Es la actitud Que tienen Y eso Digamos Es lo que hace el currículum Es mostrar Esa ampliabilidad Ese potencial De empleabilidad Que ellos van a tener O que ellos tienen ¿Quién más lo aplicó En el colegio? El profesor Dígame Y después al final Y después al final Una consulta Pero era un desastre Mío Cuando me agarré Y después De todo lo que nos diste Ya lo hice aquí Y ya Lo modifiqué Lo único que puse Como antecedentes personales Es mi celular Y el nombre Por supuesto Arriba Pero para mí lo que borré Corré con los vitales Gracias Tiro todo eso Y después puse Obviamente La cerca de mi persona Lo que yo veo En mi positivo Y después Antecedentes educacionales Pero no como otros Porque pasó Lo de la colega La razón Que a medida Que uno va avanzando En canas Le va avanzando También en el currículo Entonces Lo traje todo Pero estoy consciente De que Depende De lo que yo Vaya A donde vaya En el currículo Yo tengo que sumar O restar Es bueno Es bueno Siempre tener Como esta plantilla General Donde está todo Si No la descarte Esta plantilla Donde está todo Porque esos son Todos mis recursos ¿Ya? Y Depende a lo que yo postule Depende a la beca Depende Digamos Al 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 potencial Capacitación A lo mejor Donde yo voy a mandar Mi currículo O al nuevo O al cargo Que yo voy a postular Voy Poniendo Sacando información Entrando en valor De nuevo Recordás que El currículo No es una herramienta Estratégica Es Es 100% estratégico El como yo muestro La información El como yo dispongo La información Es lo relevante ¿Y por qué? Porque esa persona La va a encontrar Va a encontrar Lo que él necesita Saber de mí Lo va a encontrar En la primera página Lo va a encontrar En el primer cuarto De Digamos De la hoja Etcétera Así que Bueno Lo hice así Yo como te digo Bien Tareo Una poquita hoja De acuerdo A los codos De capacitación En lo que Pero Esta consulta De aquí A ver Yo me tengo Tiene que esta foto Mía actualizada ¿Me indica algo? ¿No? Porque va a depender También a donde yo Vayan ver el currículo O está cerrado De esa hora Lo de la foto O de la foto Por lo que yo he escuchado O sea Como yo les decía Hoy día Bueno Por ley Hoy día Los cargos públicos No te puedes pedir fotos Sí No sé si Pero sí O sea Si yo decido Poner mi foto Que sea una buena foto O lo que les decía Que sea una foto Que le agregué valor Al currículo Y que no le reste Tengo un ejemplo De fotos De una buena foto Y de una mejor foto ¿Ya? Pero Que siempre le agregué valor Ayer Yo Estuve con una Sanlista De una fundación Que ella es experta En ciberbullying Y va a colegio También Etcétera Y todos Estos temas De bullying Que vamos a través De las redes sociales Cuidado las redes sociales Y ella Y conversamos de esto Uno siempre Ve un currículum Y ojalá pudiera conocer A la persona Y por eso Uno le llama A una entrevista Quiere saber Cómo se ve A mí me pasa Aquí llega Comunicado De recursos humanos Mira Se integra el equipo Tal persona Y sale con nombre Pequioyo ¿Cómo será? Google Lo que creo Ah, mira No sé El viejo El pelado Tiene ligote O tiene cara pesado No, mira Tiene cara simpático Sí, buena onda Se ve bien Pero por eso Uno también Tiene que cuidar Digamos La imagen Que uno proyecta La apariencia Que uno tiene La foto Nunca puede ser Una foto recortada No puede ser Una foto Que se vixele Que se vea borrosa Una foto antigua Que no sea Actualizada No puedo verme Más O sea No puedo verme De 17 Si tengo 30 Ya Tiene que ser O sea Claro No puedo verme Más joven De lo que soy Porque a la hora De llegar a la entrevista Me van a mirar Así como ¿Qué onda tu filtro? O sea Yo tengo conocido Que en Instagram Yo no lo reconozco Como Mucho filtro Si o no Entonces Uno quiere conocer A la persona Quiere saber Qué ve Si uno También Una vez Hice una sesión De fotos Con alumnos De gastronomía Y les pedí Que fueran Con su uniforme De cocina Que fueran Con su gorra Que fueran Con su uniforme Blanco El fondo Que ocupamos Fue de cocina Se veían Las herramientas De cocina Atrás Entonces yo miraba Esa foto Y decía Mira yo Le compro la torta A esa niña Porque mira Yo veo Y me hago Y creo Que ella cocina bien Porque miro Su actitud O sea Siento que ella cocina Con cariño Por como ella Se está Como ella son Y en la foto Eso es lo importante De la foto Le quiero ver Un ejemplo de foto Lo podemos ver Porque no podía abrir Siempre tengo que pensar En lo que está puesto acá En como yo Lo voy a fundamentar Como lo voy a describir Y como lo voy a evidenciar Después En la entrevista de trabajo Ya Y como Porque al final Yo les decía Hace el final Los reclutadores O las personas de la empresa No son videntes No son adivinos No tienen poder psíquico todavía Lo único que conocen de mí Es lo que yo les presento Y en este caso En mi currículum Por lo tanto La entrevista Va a girar En torno A lo que él sabe de mí Que es el currículum Soy yo Primero que nada Soy experto En mi currículum Porque yo lo hice Me apoyé con los profes Etcétera Pero yo Y ustedes los ayudaron A descubrir Digamos Esas potencialidades Todos estos trabajos Que a lo mejor Para ellos No eran importantes Pero eran un montón De cosas Que los ayudaron A desarrollar Otras habilidades El perfil de ingreso Se acuerda que hablamos También de Que los hagan reflexionar Acerca de su perfil de ingreso De lo que han aprendido De la evolución Que han tenido De las competencias Como técnicas Que han adquirido Que estén ahí Entonces La entrevista Se va a basar en eso ¿Ya? Y que ellos puedan hablar de eso Hablar de sus trabajos anteriores De hecho Conversando con los chiquillos Varios de ellos Me decían Y yo podría Pero un poquito Como que No Por ejemplo Inglés Ya ok Y si usted pone Medio avanzado Y la entrevista Comienza en inglés ¿Cómo lo va a hacer? Ah No 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 Sí Sí O sea En el currículum No hay papel Uno puede decir Muchas cosas Pero Cuando yo llego a la entrevista De nuevo Es el guión de la entrevista Si yo pongo Que se habla en inglés Puede pasar Que mi entrevista Se habla en inglés O entre un gringo Y de repente Me empiezo a hacer Más preguntas Y yo no voy a poder Saber responder Y nos ha pasado Bien Otro Que es importante Este año Tiene la primera iglesia Así que nosotros Estamos En la primera iglesia En cada empresa Llevar a los chicos Le pedimos Que tengan Certificados Un desempeño Claro La evaluación De su desempeño También es importante Claro Claro Es un buen insumo Porque después Lo más probable Es que le piden referencias O tenga que presentar Una carta de referencias Etcétera El poder El poder De nuevo Dar una evidencia concreta Que una persona Que realmente Lo conoció Y trabajó con él Su supervisor directo Lo más probable Le haya hecho Esa carta También Pensar siempre así La referencia La referencia No puede ser El director de carrera O sea O no puede ser El director de colegio Ya Tiene que ser El profesor Que trabajó directamente Con él O el dueño de la empresa No tiene que ser El supervisor Alguien que hable Y que haya trabajado Con él Y poder Antes de irnos Al cafecito Le voy a mostrar El ejemplo Esa es la foto De un currículum Que llega acá De un señor Que está buscando Una jefatura Una gerencia Etcétera Pero si se fijan Que su foto Ya tiene una mueca ¿O no? Está como Claro Como que No se hace Como mirar su pelo Miren esta foto Es el mismo Pero es la misma persona Ya Pero hay mejor luz Etcétera Compárenla ¿Sí o no? O sea O sea O trabajo O trabajo O trabajo Claro Recuerden Esa es la diferencia Esa es la diferencia Esa es una foto Que suma Que habla De un profesional El otro es O sea Las sombras Y le ven No se logro Los caminos Acá atrás La gota Un mal Ahora Hay una buena luz Está un poquito Más de lado Se distingue mejor Su cara Y casi la misma Corbata Etcétera Ya No brilla Pero a lo mejor Él es Él Es la misma persona Es la misma persona Sí que yo me refiero Pero Si se diga Esta foto Yo la apariencia Me da Un hombre Que se yo Simpático De buenas relaciones Social Y se cambia ya Él es El que es Claro El verdadero Yo No necesariamente No necesariamente No necesariamente No se la sacó 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 A lo mejor Donde se la sacó No había un conolo Ya Pero ese es el impacto De imagen Ya De cómo los chiquillos También son importantes Y los van a ver más adelante De cómo ellos se presentan A la entrevista De cómo los ven Hoy día Chile Muchas veces Nos trata Cosas no Bueno Ya Así que Esa es la importancia También de la imagen Que uno quiere proyectar A través del currículo Recuerden Si los currículos Están en plataformas online Es importante Tener una foto En una plataforma En línea O digital La foto es importante Uno siempre quiere conocer A la persona Vélica Ya Así que Es un consejo Así que ahora Nos vamos a un cafecito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!